muy bueno chicos hola como están esta vez les voy a decir que muchas gracias bueno si escuchan una voz es mi hermanito así que sorry solamente este video vengo a decirles que estoy en instagram como creador de videos y recién una nueva historia a ver si sale por aca no sale ninguna historia a ver tu historia ahhh 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 Después ¿Qué le ponemos ahí, Dolo? Hashtag Hashtag volviendo Bien Volviendo Ay, verdad que se escribió Todo junto a la hashtag Instagram Eh Dios, voy súper leía Miren, ahí está Bueno, este es el video nomás Era para solamente decirle Y eso Adiós